¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo 2018! Como pueden ver, en esta ocasión les traigo la lista de smartphones que se ha filtrado en la red social china Weevoo, la cual cuenta con todos los nombres de los smartphones que van a traer el Snapdragon 845. En realidad, no les puedo confirmar que sí sea la verdadera lista de smartphones, pero tenemos la certeza de que así va a ser. En primer lugar podemos encontrar el Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, que anteriormente les traje muchos videos acerca de estos smartphones. En segundo lugar podemos encontrar al Samsung Galaxy Note 9, que es un smartphone que vamos a estar esperando con las manos abiertas. Luego podemos encontrar al LG G7 y G7 Plus, que es un smartphone del cual tenemos muchas expectativas. Y obviamente también vamos a encontrar a un gama alta que a muchos les gusta, y que también estamos esperando con ansias, que es el LG P40. También en esta lista podemos encontrar el HTC U12 y U12 Plus. Y algo que me ha dejado muy emocionado es que también podemos encontrar en esta lista un smartphone, que hay varios rumores acerca de este, pero no pensé que lo iban a lanzar. Y aquí los rumores creo que se están cumpliendo. Y es el Xperia XZ Pro A. Continuando con Sony, también podemos encontrar el Xperia XZ2. Algo también que me dejó muy sorprendido es que en esta lista también podemos encontrar al Google Pixel 3, y claro, el Pixel 3 XL, y también al Moto Z 2019. El OnePlus 6 y también el OnePlus 6T rondan también en esta lista, lo cual es muy positivo. Ya que son teléfonos de una alta gama y que también lo podemos encontrar a un muy buen precio. Un teléfono también que me ha dejado con mucho que desear es el ZTE Nubia Z18, el cual también está en la lista de los que van a contar con el Snapdragon 845. Y también aquí se encuentra su versión S. Y ya por último podemos encontrar al Nokia 9 y también al Nokia 10, los cuales son teléfonos muy deseados ahora mismo. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta entrega, recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. También recuerda comentar aquí debajo que te ha parecido esta increíble lista que cuenta con los teléfonos, que van a contar posiblemente con el Snapdragon 845. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech. Hey, también recuerda seguirme en mi Instagram que va a estar apareciéndote por aquí. Ve y sígueme que ahí estamos subiendo todos los días noticias bien interesantes. Nos vemos. ¡Gracias!